Profanaron una capillita de la Virgen de Caacupé, situada sobre la calle Teniente Semidei, casi Mayor Lorenzo Medina, del barrio Itacurubí, de la ciudad de Concepción. Presumiblemente, los adictos a las drogas fueron los responsables de este hecho de robo en horas de la madrugada de hoy. Hoy hablamos con los vecinos, el señor Martín Cantero como ciclista, como uno de los que adquirió esto en justamente la capilla mayor, el santuario mayor de Caacupé, de la ciudad del mismo nombre, en el año 1983. Y una de las propietarias, la señora Mirta Candia, está en esta capillita, y es la persona, una vendedora de remedios refrescantes que todas las mañanas se recomienda a la Virgencita de Caacupé. Sin embargo, hoy tuvo la ingrata sorpresa la señora Mirta de no encontrar la imagen de la Virgencita de Caacupé. ¿Por qué? Gracias, señor Martín Cantero, señor Martín Cantero, señor Martín Cantero. Gracias, señor Martín Cantero, señor Martín Cantero. y será mi pan o la igua tumba épico la moza de mi bala y boteja pone un pez hace nadie me hay en cuenta hoy a la audiencia y si hoy amanecí con una sorpresa verdad siempre mi costumbre de las cinco de la mañana despertarme sacar todas las mercaderías de mi señora verdad y encontré la sorpresa de que se robaron la imagen la virgen cacupe que tiene una trayectoria de casi 40 años verdad cuando la primera vez que hemos ido a cacupe en bicicleta por la ruta tras chaco cuando eso era tape pues yo hay nomás el camino era y pasamos por chaco y pasaban por balsa y esa vez nosotros llegamos a cacupe y trajimos la imagen bendecido por él en ese estado el monseñor aquino en cacupe y nos bendició todo y trajimos la la imagen en bicicleta por la ruta 3 por general por coronel oviedo vinimos por la ruta 3 si es que vamos a hablar del valor económico es una cosa pero mucho más importante de lo sentimental y si el valor económico no no es tanto termo el valor histórico el valor el valor sentimental el sacrificio en aquel tiempo los jóvenes nosotros cuando eso teníamos apenas 14 años y yendo a cacupe en bicicleta con los jóvenes con con señores ya y pagar promesa y trajimos esa imagen monedita por monedita hemos juntado 100 guaraní y 5 guaraní para comprar esa imagen y bendecido por el monseñor aquí no era y esa imagen todos los ciclistas en aquel tiempo 45 ciclistas nos fuimos y colaboramos 100 y 50 y así para comprar esa imagen y que se comunique conmigo al 09847 42196 yo estoy dispuesto a pagar hasta lo imposible para recuperar esa imagen